Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus praderas, a tus praderas y flores, que son como talismanes de la flor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me lleven para allá, que digan que estoy dormido. Y que me lleven para allá, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Yo le canto a sus praderas, a sus volcanes y flores, que son como talismanes de la flor de mis amores. De la flor de mis amores. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría. A mi tierra mexicana, México lindo y querido. Y que me lleven para allá, que digan que estoy dormido. Y que me lleven para allá, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Gracias!